Otro de los emas de los emas de antaño Se llama bailar la cumbia Troje, deje, deje, es el ritmo salvaje Te吻 por el maestro de maestros que os va a descansar y que todavía estén ¡Atención! ¡Vilencio Villanueva! ¡Y su ritmo salvaje! ¡Bacaje! Yo quiero bailar la cumbia 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 Vamos a 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 bailar la cumbia ¡Oye! Yo quiero bailar la cumbia Yo también La gente de... ¡Cumbia! A toda la gente cumpleaños, Nueva, claro, a Nueva. Y quiero un día un saludo para José Luis y su esposa Alba, los rodeados del estero de Milpa. ¡Un saludo! ¡No me tocayo, no me tocayo! Todavía en el cuarto de rodeado de la gente del estero de Milpa. ¡Vamos a bailar la cumbia! 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 ¡Vale, Tino! ¡Vamos a bailar la cumbia! ¡Vale, Tino! ¡Y a los dos lados del reencuentro! ¡Salvaje! ¿Cómo dijo? ¡Vamos a bailar la cumbia! ¡Vamos, papilón! ¡Vamos, papilón! ¡Bueva! 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 ¡Vamos, chachos! ¡Vamos, chachos!